¿Qué es la entrevista con Guillermo Castañares? Con Liliana, ella me cuenta lo que había pasado. Había cosas que ella me contó que merecían que yo las chequeara, porque eran cosas gravísimas que involucraban a una funcionaria de migraciones y a un juez federal. Yo no emití en aquel momento la segunda parte de la entrevista, porque quise comprobar que lo que Liliana me decía por lo menos era verosímil. Se podía estar confundiendo de gente. Era algo gravísimo lo que ella me estaba contando. ¿Por qué? Porque Sabrina Castañares murió, ingestada de cápsulas de cocaína. Sin embargo, su causa no fue investigada como una causa de narcotráfico, sino que fue caratulada como muerte dudosa y así fue cerrada. ¿Por qué? Porque había alguien poderoso detrás. Van a ver ahora lo que me contó Liliana Fernández en aquel momento, el mismo momento en que grabé la nota. Y después les voy a contar lo que yo averigüé. ¿Ustedes no hicieron reconocimiento del cadáver? Todavía no. Ahí de ese momento no. Bueno, entonces decíamos con él, ¿qué teníamos que hablar? Si nosotros no sabíamos nada, sabía que mi hija el día 4 se fue de mi casa y después nos llama que estaba en el hospital. Bueno, llegamos ahí, qué sé yo, y veo tanto movimiento. Una máquina escribe, qué sé yo, y eso es para nosotros. Entonces yo me corro porque veo dos personas civiles de prefectura que se entra al pasillo del boxeo de la guardia. Y entra a buscar yo, yo me pongo así de la pared y miro. Y allá al fondo sale el tipo y atrás sale la madre. Cuando yo lo veo, ahí sí me di cuenta que era mi hija, la que estaba muerta. ¿El tipo quién es la pareja? Si yo no lo nombro, como que me da asco nombrarlo. Le digo, ¿qué hiciste hijo de puta? ¿Qué le hiciste a Sabina? ¿Qué le hiciste a Sabina? ¿Qué le hiciste a Sabina? Y saltó ella a la madre, sacó una carpeta y me empezó a injuriar. Me dice, esta es tu culpa, vos vas a tener que declarar y aclarar por qué tu hija apareció muerta. Bueno, ella me insultaba, sacó una carpeta y dice, ¿ves esta carpetita? Yo lo limpié a mi hijo. Está limpito en todo mi hijo. Entonces yo me la quería comer, como me insultaba, nos agarramos el brazo. ¿Y quién es el hijo y quién es la madre? El hijo se llama Pablo Sebastián González. Yo con esto espero que no vengan al ataque, porque las nenas son mías. ¿Y la madre? Y la madre se llama Olga Ibarra. Yo no tengo un macho juez y no tengo un macho político grande para que me apoye, si no yo no estaría acá si yo tuviera una de las dos cosas. Pero como esta persona chapeó, se hizo lo que quiso con la causa. Lo que quiso. ¿Y ella quién es? Porque dice que tiene un macho juez. Hasta donde yo sé, porque siempre lo sacaba el juez Bonadio. El juez Bonadio. Si era inocente o no, yo no lo inventé al juez Bonadio. Lo inventaron ellos, ellos lo trajeron, ella se cansó de chapear en el hospital. Ahora yo digo, Rolando, si se murió mi hija, los médicos, ¿a vos te van a dar el informe o a la familia? A nosotros no nos dieron nada. Se lo dieron todo el informe a ella. Ella chapeando, y se deshice. Les voy a proponer un ejercicio de deducción, o por lo menos de razonamiento modesto. Una persona muere en un hospital público, ingestada con 34 cápsulas de cocaína, porque eso es lo que dice la autopsia de Sabrina Castañares. Llevaba cocaína dentro. Cualquier mula que muere en un hospital, lo primero que se hace, si llevaba cocaína e ingestaba, no era para consumo personal, era para narcotráfico. La iba a sacar seguramente del país. Lo menos que amerita, esto es una investigación federal por una causa de narcotráfico, agarrar su teléfono, estudiar cuál era su cuadro de relaciones, quién le había dado esa droga. Sin embargo, esto nunca se hizo. La causa de Sabrina Castañares no fue a Comodoro Pi, sino que fue a los tribunales comunes, y así terminó cerrada como muerte dudosa por paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, cuando uno va al expediente judicial, se encuentra, ronda todo el tiempo el tema del narcotráfico, sin embargo, esa casa nunca fue remitida a los tribunales federales. Lo que dice Liliana Fernández, yo me tomé el trabajo de chequearlo, ella dice que la madre de la pareja de Sabrina Castañares, que insisto, aparece muerta, ingestada con 34 cápsulas de cocaína, es Rosa Olga Ibarra. El que la lleva a Sabrina Castañares al hospital es este hombre. Ahí hay dos versiones. Él dice que la llevó en un taxi, en el hospital decían que la había ido a buscar el SAME, que la había llevado el SAME. Si la fue a llevar el SAME, ¿desde dónde? ¿Desde qué domicilio? Porque formalmente él vivía en casa de Rosa Olga Ibarra. Ahora bien, Rosa Olga Ibarra, este aquí, que es una funcionaria de inmigraciones. Entonces, primera alerta, una causa de narcotráfico que es cerrada, porque Sabrina Castañares estaba ingestada con cocaína. La pareja de Sabrina Castañares es el hijo de una funcionaria de inmigraciones y Sabrina Castañares, ahora lo van a escuchar, había hecho viajes al exterior ingestada con cocaína. ¿Tenía algo que ver la profesión de la madre de este muchacho? ¿Tenía alguna facilidad para salir del país? Otra de las cosas que dice Eliana Fernández es que Rosa Olga Ibarra tenía una relación con el juez federal Claudio Bonadio. A mí la verdad no me interesa qué relación privada pudieran tener, no me incumben esos temas. Pero cuando uno investiga un poco más, descubre que compartieron una oficina, efectivamente, cuando Bonadio fue subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Antes de ser juez federal fue funcionario de la Secretaría de Legal y Técnica y ahí se desempeñó como secretaria Rosa Olga Ibarra. Antes de entrar a inmigraciones trabajó con Bonadio, o sea que está probado también el conocimiento. Volvamos un poco para atrás. Una chica muere ingestada con 34 cápsulas de cocaína. Su pareja es el hijo de una funcionaria de inmigraciones que a su vez tiene una relación de conocimiento más o menos frecuente con un juez federal. Sin embargo, esa causa, lejos de ir al fuero federal, termina siendo archivada como muerte dudosa y nadie la investiga. Funcionaria de inmigraciones, juez federal. Entonces, qué cosa milagrosa. Si cualquiera de nosotros aparece muerto ingestado con cocaína, ¿ustedes qué creen que pasaría? ¿Nos investigarían? ¿Investigarían qué pasó? Así debería actuar una justicia que está preocupada por un tema de narcotráfico. No cerrar la causa por muerte dudosa.